Hola a todos amigos de María Visión y San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel, mi nombre es Juan Pablo, yo soy Marcela. Bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruz Roja. Recordando un poco del tema anterior, hablamos sobre cómo inició la Cruz Roja en México y acontecimientos importantes. El tema de hoy es la continuación de Historia de Cruz Roja Mexicana, donde les hablaremos en los acontecimientos importantes en que ha participado. En 2005, la Cruz Roja Mexicana desplegó asistencia humanitaria tras el paso de los huracanes Stan y Wilma. En 2007, la Cruz Roja Mexicana montó un operativo de ayuda humanitaria para asistir a las víctimas tras las inundaciones después de las intensas lluvias ocurridas en los estados de Chiapas y Tabasco, siendo una operación sin precedentes para la institución con una entrega de 1.600.000 kilos de ayuda para la población. En 2009, la Cruz Roja Mexicana entregó más de 2.000.000 de cubrebocas, cloro y gel antibacterial, además de una intensa campaña de información con la entrega de 2.000.000 de trípticos, así como la colocación de 2.000 póster tras la aparición del virus de influenza AH1N1. En 2010, la Cruz Roja Mexicana recaudó más de 6.000.000 de kilos de ayuda humanitaria para los hermanos de Haití tras el terremoto ocurrido en ese país. En 2010, la Cruz Roja Mexicana entrega ayuda humanitaria a los afectados por las inundaciones ocurridas en el Distrito Federal, Chalco, Valle de Chalco y Michoacán. En 2012, tras la devastadora sequía que se padece en varios estados de la República Mexicana, Cruz Roja reparte ayuda humanitaria para los afectados en algunos estados del país. En 2013, tras el paso de los huracanes, Idincrit y Manuel Cruz Roja Mexicana instala un operativo de ayuda humanitaria para los damnificados en las zonas donde pasaron estos fenómenos. En 2014, Cruz Roja Mexicana proporciona ayuda humanitaria a los afectados por el paso del huracán Odil en el estado de Baja California Sur. En 2015, la Cruz Roja Mexicana participa en la removisión de escombros y ayuda a víctimas tras la explosión por gas ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cauquimalpa. La Cruz Roja Mexicana tiene la misión de ofrecer atención eficiente en dos casos, en casos de emergencia y en situación de desastres. También debemos incrementar el impulso de la acción voluntaria. Recordando un poco del tema de hoy, vimos cómo Cruz Roja ha participado en los acontecimientos en desastres naturales y desastres provocados por el hombre, dando ayuda humanitaria. No nos despedimos sin antes mencionar poner en práctica el valor del mes, el cual es castidad. Agradecemos a nuestro compañero Marcelo por su participación. Él es Juan Pablo. Él es Emanuel. Él es Marcelo. Hasta la próxima. ¡Gracias!